Recuerdo inolvidable En la cárcel del pecado me encontré Agobiado entre cadenas y candados Y sentenciado a la condenación No haya ni quien abogare por mi causa Ningún humano sea yo en la condición Sangre limpia sin pecado me pidieron Para poder alcanzar mi salvación Qué grande amor en Cristo ayer Sin merecer él me salvó Por compasión su sangre dio Y ahora canto mi redención Feliz momento aquel para mi alma Cuando a mi celda se acercó Cristo el Señor Ya he pagado el precio de tu alma Dijo en ternura mi sangre el precio fue Lloré de gozo cuando oí su tierna voz Caí a sus pies y postrado le adoré Con su potencia rompió puerta y cantado Y de la cárcel del pecado él me sacó Que grande amor en Cristo ayer Sin merecer él me salvó Por compasión su sangre dio Y ahora canto mi redención Y ahora canto mi redención Un día glorioso Incomparable ya se acerca Cuando Jesús el salvador regresará Cuando Jesús el salvador regresará Viene a llevarse a los que le están esperando Fue la promesa que a los santos les dejó Muchos que duermen en el polvo de la tierra Que fueron fieles viviendo en santidad Que murieron fieles guardando la esperanza Y aún de la tumba Cristo los levantará Canto glorioso de victoria habrá en su boca Y con gran jubilo tu infantes cantará Donde se encuentra como el de tu aguijón Y tu sepulcro tu victoria donde está Los que vivimos abrigando esta esperanza El con poder nuestro cuerpo transformará Unidos todos seremos arrebatados Y así estaremos por siempre con el Señor Por tanto hermanos consolados unos a otros Con la bendita palabra del Señor Seamos fieles no perdamos la esperanza Que fieles Dios y sus promesas cumplirán Un canto glorioso de victoria habrá en su boca Y con gran jubilo triunfantes cantará Donde se encuentra como el de tu aguijón Y tu sepulcro tu victoria donde está Y con gran jubilo triunfantes cantará Y con gran jubilo triunfantes cantará Y con gran jubilo triunfantes cantará Ah've Dr. Michaelaced cantidad Oh buen amigo, para donde vas me dijo Cristo cuando me encontró Ese camino por donde vas Un lago de fuego al final la hallará No avances más, detente ya Que del precipicio a un paso está Oye mi voz, regresa ya De la muerte eterna a un paso está Señor, ¿quién eres? ¿Tu nombre cuál es? ¿Y por qué buscas mi salvación? Yo soy tu Dios, mi nombre es Jesús No quiero que vayas a condenación Jesús mi Dios, así me salgo De la muerte eterna y condenación Escucha amigo su tierna voz Él quiere darte la salvación No avances más, detente ya Que del precipicio a un paso está Oye mi voz, regresa ya De la muerte eterna a un paso está Oye mi voz, regresa ya Oye mi voz, regresa ya Música Vacío del alma, viví en el mundo Música Con ansia buscaba en su clase llena Música Pero todo es falso y fugaz en el mundo Solo Cristo puede el vacío llenar Música Por eso ahora mi alma adora Música A Jesucristo quien me llenó Música Nada merezco y tengo todo Música Nada y vacío, Dios todo llenó Música 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 Viví entre la estima de mucha gente Pero ante mi Dios solo fui un pecador Entero su gracia y bondad divina Borro mis pecados y me lleno de amor Música Música Ahora anuncio a través de mi canto Música Que Jesucristo es fuente de paz Música Ven ya no tardes, deja ese mundo El vacío de tu alma lo llena de paz Música Por eso ahora mi alma adora Por eso ahora mi alma adora Música A Jesucristo quien me llenó Música Nada merezco y tengo todo Música Nada y vacío, Dios todo llenó Música 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 Un libro en el cielo está En donde escribe mi Dios A todos los redimidos Que vida eterna les dio Música Que vida eterna les dio Música 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 Terrible será que el día Cuando Cristo juzgará Que el hombre con grande lloro Sus dientes los trujirá Música Cuando se abra su libro Grandes lamentos sabrá El que no se halla en el libro Cansado al fuego será Música 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 Jesús Cristo está llamando Abierta está la inspección Maciones todas del mundo Venir a la salvación Música Mi nombre escrito si está Mi Cristo me redimió Y cuando fui baulizado En su libro me inscribió Música 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 Podrás en la vida Franquear todo el mundo Y vivir entre amigos Mi dulce placer Música 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 Pero que gloria es Que gloria es Que gloria es Cambiar todo el mundo Y el alma perder Música Música Que gloria es Que gloria es Que gloria es Tener mil amigos Y a Cristo perder Música Música La vida que llevas Sin Cristo no es nada Solo es pasajera Tiene su final Música Música Cuando se terminen Los días de tu vida Tu gloria y amigos Tendrán su final Música Música Acepta a Cristo Música 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 Si agua le das al sediento, te recompensará Dios. Obrero descansa ya, del cielo se oirá la voz. Se terminó el tiempo ya, ganar con ganas de ya. En toda labor hay la vida, continuo hay que trabajar. Más cuando llega la ciega, que glorioso es llegar. En el canto del día dura, hermano hay que trabajar. La noche ya se aproxima, tiempo es de reposar. Obrero descansa ya, del cielo se oirá la voz. Se terminó el tiempo ya, galardón ganas de ya. Pasará la tierra, pasará el cielo, pero mi palabra permanecerá. Así dijo Cristo, que sucedería, hasta el día glorioso que regresará. Vendré el falso Cristo, hablará en mi nombre. Mostrará señales, milagros harán. Engañando a muchos, y si es posible, a los escogidos también engañarán. Ten cuidado hermano con el anticristo, prueba los espíritus si son de Dios. Si oye a los apóstoles de Jesucristo, si dice que es santo, espíritu es de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos, ya el anticristo se oye pregonar. Haciendo maravillas, mostrando señales, y gran multitudes siguiendo el demás. Dice que en el mundo, ninguno es santo, que no hay perfectos, y justo no hay. Más el Cristo santo, su pueblo ha limpiado, y en este mundo le sirve en santidad. Ten cuidado hermano con el anticristo, prueba los espíritus si son de Dios. Si oye a los apóstoles de Jesucristo, si dicen que es santo, espíritu es de Dios. Su pecho angustiado, mucho había llorado. Estaba embarcada de grande dolor, por su grande aprenda de no tener hijos y ser estimada mujer sin valor. Música 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 Vivir uno y otro en ciencia divina Para que del cielo tengan bendición Vuestro matrimonio en gracia divina Lo sostenga Cristo en inquebra esta unión En este gran día Señor te rogamos Que pongas el sello de tu aprobación Lleven estos tus hijos bendición de rames Y en tu santo nombre se haga llegar unión